Música Este lunes 1 de febrero inicia el año escolar en Bilby, lo cual eso no será posible para el colegio Niño Jesús, pues su estructura quedó en escombro después de que hace tres meses azotaran los dos huracanes ETA y IOTA en el Caribe Norte del país. Creemos que no vamos a poder iniciar el primero, sino hasta el ocho, porque estamos haciendo reparaciones o más bien adecuando las aulas para iniciar el ocho. Sin embargo, no es el único, pues son muchos los centros educativos que no cumplen con las condiciones necesarias para este año escolar. Este colegio, el año pasado en 2020, así en estas condiciones estaban dando clases, sin embargo, con el COVID cerró, pero bueno, cuando vino los dos huracanes, pues lo devastaron totalmente y pues este año no se sabe todavía si van a impartir clases. Ya vamos a clases, vamos a clases al ciclo escolar de victorias de la educación este lunes 1 de febrero. Aunque las autoridades centrales anuncien que están preparados para iniciar el año escolar sin problemas, la realidad para los porteños del Caribe Norte es otra. Desde la ciudad de Bilby, por tu cabeza, les informó Georgina Vargas. ¡Gracias!